Súbase a la bici, yo me llevo su guate. No, ahí tengo. ¿Eh? Ahí lo dejo. ¿Y luego se lo roban? No, no, yo me lo traigo, vengase. Vengase. Ya el día 17 de enero 2024, encontramos por allá un ancianito, 73 años. Pues no se puede valer por sí solo 100%, sí camina todavía. Tiene una bicicleta, dice que sí le puede dar. La verdad es que a mí me, yo creo que no, pero dice que sí. No nos gusta la bicicleta. El 17 de enero lo visitamos por primera vez. Hoy 19 de enero, venimos de nuevo a traerle, pues una despensa, un mandadito. Galletas, jugos, café, azúcar, sal, sopas. Dice que él puede cocinar, quién sabe. Entramos atunes también. Creo que va a desbatallar hasta para abrir los jugos, no sé. Pero ahí tenemos una despensa. Ahora sí entramos en el carro, allá anda el carro. Yo me quedé aquí atrás para buscarlo. Pero aquí lo vimos en el monte que venía caminando. Y el carro entró para allá para bajar la despensa. Tal vez traemos agua embotellada. Porque el agua de aquí, de estos pueblos, no sirve. Está contaminada con orgánico. Allá anda el carro, allá anda mi hijo y mi esposa buscando la manera de llegar hasta enfrente. Yo aquí vengo con él. Aquí viene atrás de mí. Aquí viene. Lo encontramos. Dice que va al pueblo a traer cigarros. Y este... No, le digo, espérese. Entonces, ahorita que va a ir el carro a traerse, el pueblo está, yo creo, casi a dos kilómetros. Entonces él no puede. La bicicleta no va a llegar nunca. Y ahorita vamos en el carro a traerle unos cigarros. Yo sé que es malo, ¿verdad? Pero, pues hay gente que no puede ir a vivir, menos un viejito solo. No puede vivir sin cigarros. Entonces les digo, vamos a... Le voy a decir a mi hijo que vaya a traerle unos cigarros. Y aquí vive, en este páramo. Allá está su... Su casita. Ahí le prestaron para que se quedara. No tiene puertas, no tiene ventanas. Ya lo vieron la vez pasada. No tiene piso. Y este... Pues ahí hay arañas, hay ratones, ratas, de todo. Tiene dos años ahí viviendo, dice. La mera verdad... No hayamos la manera de poderlo ayudar. Podemos traerle cosas, pero aquí en esta casa no. Pues sin piso, sin enjarre, sin luz, sin agua, pues no. Hace cuenta que le podemos traer cosas... Una cama, cobija. Hace cuenta que las venimos a tirar. La solución es... Es difícil, ¿eh? Ahí viene mi hijo. Le voy a mandar que vaya a traer unos cigarros para este señor. Allá al pueblo. Para que vaya... Pues para que vaya por los cigarros y... Vaya pronto porque este señor quiere ir en la bicicleta. No, le digo, nunca vas a llegar. Nunca va a llegar, en fin. Ahí viene mi esposa también. Traemos... Les digo, traemos una despensa y traemos una comidita para comer con él. Este... Compramos unas caritas de puerco ahí de pasada. Ya con todo, otra. Compramos tortillas calientitas. Para... Para comer a gusto aquí con él. Por lo pronto ellos van a ir por sus cigarros. Porque ustedes comprendieron, un viejito se la pasa fumando día y noche. Y más si está solo. En la oscuridad. En el frío. Es difícil, ¿eh? Es difícil que una persona pueda sobrevivir aquí en este... En esta llanura, en este páramo. Mire. Ahorita está tranquilo. Imagínense el día que hace aire. Y... Y... No sé qué pasa. Desgraciadamente las ventanas y la puerta. Está para el lado del norte. O sea que al hacer aire se le mete hasta el rincón. Entonces, pues aquí está viendo, señores. Aquí vive este viejito. Don Delfino Gámez Sanguiano. 73 años. Le preguntamos por su familia y no sabe. Dice que tiene dos hijas en soltillo. Pero la realidad no está muy seguro. Como que... Después de tanta soledad ya no sabe ni de qué. ¿Qué pasa? Uno si vive solo un día o dos, casi se hace mudo, ¿eh? Así, así como lo oye, ¿verdad? Yo cuando ando solo por ahí me pongo a cantar para que mi voz siga saliendo. Para que no se me olvide. Allá está, mírenlo. Ahí se sentó. No sé qué estará pasando. Venía atrás de mí. Yo me adelanté para decirle a mi hijo que fuera por los cigarros. Y este se me quedó. Me regrese a encontrarlo. No sé qué está pasando con él. Ahí está sentadito, mírenlo. Ahí tiene la discreta en un lado. No sé si se puede parar. Se sentó para algo. Yo me traje el bote. El bote lo usa para sentarse. Y me lo traje. Era. Ahí está el señor. Vamos a ver qué pasa con él. Ahí lo oigo. Ah, sí puede pararse así. Le cayó el cinto, ¿verdad? Sí. Ahí va. Le van a traer los cigarros aquí a Finisterre. Ah, bueno. Sí, le dije que traje cigarros. Alcafóquil los esperamos. ¿Eh? Alcafóquil los esperamos. Sí, acá lo esperamos. Envítenme el botecito. ¿Para qué lo quiere? Para sentarse. Ah, ¿qué? No tiene pantalones ya? No. Para conseguirle unos mañana. Mañana si venimos otra vez. Ah, sí. Ahí tenemos algo un poquillo. ¿Cómo anda de mandado? ¿Tiene mandado para comer? Sí. Ahí lo trajimos más. Ah, qué bueno. Poquillas cosillas, galletas cosillas. Sí, sí. El café. Ah. ¿Qué trajimos? ¿Eh? Ayer en la tarde hice el café. Sí. Que tiene un plasco grande. Sí. Tiene la madre. Y ahora me fui en la mañana para allá. Voy a buscar el plasco y no lo hallo. Ah. Dijeron que alguien llegó y se lo llevó. Sí, pues ese es el problema, que le van a robar las cosas. Y acá en Finisterre no tiene dónde vivir usted. Sí, tengo mi casa. ¿Y luego por qué no se va para allá? Pues que la tiene ocupada con un entrenado mío. ¿Pero no caben los dos ahí? No, pues es que es un hombre que todo avienta aquí. Ahí. Y va allá. Todo por eso. Por eso no quiero ir a vivir con él. Órale. Vamos para allá pues, a él lo esperamos. A mí me gusta hasta todas las orillas de la cercana esa de la pequeña. Órale. Sí. Pues les comentaba que el 17 de enero, o sea, antier, venimos a ver a este señor. Este viejito. Y lo encontramos por ahí. Entonces ahorita volvemos a visitarlo, a traerle a su despensa. Y me dice, ahí vivo. Ahí está vivo, ahí está la casita. No se acuerda de nosotros. Venimos apenas a antier. No sé qué pasará. Se ve lúcido el señor. Pero ya no se acuerda de nosotros, que venimos apenas a antier. Me está diciendo dónde vive. Sí, le digo, ya sé. Ahí viene atrás de mí. Ve caminando con su bicicleta. Se hace acompañar de su bicicleta. Hay un bote con su bomba de aire y una herramienta, un desarmador, pinzas. Y un palo para usarlo de bordón. Yo me traje el bote y el bordón para que pueda caminar con la bicicleta. Ahí viene atrás de mí. Mi hijo y mi esposa fueron al pueblo para traerle unos cigarros. Porque ustedes comprenderán, pues esa edad ya no puede vivir sin cigarros. Y ahora sí que, desgraciadamente, es un vicio caro, ¿eh? Por lo barato que tengo cigarros, este, only a 40 pesos, dos cajetillas diarias son 80 pesos. O sea, 80 pesos es más de lo que se puede comer en la comida. Es más, 40, se me hace mucho que no se acabe en el día. Pero bueno, así es, desgraciadamente, el vicio del cigarros. Seguimos caminando por los mezquites. Como ven, si hay camino. Bueno, si hay manera de transitar. No está muy tupido el monte. Él viene atrás de mí. Con su bicicleta. Y como les digo, pues está triste. Lo vemos y nos da tristeza. No hayamos qué hacer. No hay una solución fácil. Le podemos traer todo aquí. No le luce, no tiene piso, no tiene jarra, no tiene puertas. Está acá solo, no hay agua, no hay luz. La única manera es llevarlo al pueblo. Hablar con el comisario Gidal. Que nos venda o nos regale un terrenito. Pasele un cuarto bien hecho. Claro, con la ayuda del público, ¿verdad? Con la ayuda de mucha gente que puede ayudar. De a cien, de a cientos, pues. Y se le puede hacer una casita, un cuartito. Pero seguiría estando solo. Bueno, lo más viable es que, pues no hay quien lo cuide, lo recoja. Buscar la manera de internarlo en un asilo. Porque dice que tiene hijas, pero no sabe dónde están. Dice que están en Saltillo. Pero tiene muchos sin verlas. O sea que no hay interés de sus familiares. Dice que tiene un hijasto por ahí en el pueblo. Que está en la casa que es de él. Pero que no quiere vivir con él porque no se llevan bien. Un hijo de la señora que vivía con él. Que nunca se casaron, pero la señora ya murió. Ahí está, mira, si hay entrada. El carro ya han dado para atrás. Pero si hay entrada para el frente. Total, ahí está la casita de Ove. Digo, traemos una comidita, una caneta de puerco. Para convivir con él un rato. Para que no esté solo todo el día. Y mientras ver la manera de buscar la solución. No le encontramos las soluciones. O lo pronto vamos a esperar que se haga tarde para irnos. Nosotros venimos en Torrencovila. Más de una hora de carretera. Está lejos, no está cerquita. Entonces no podemos. La otra sería que ya nos hunde aquí con él. Pero no, no tiene caso. La solución no es para un día ni para dos. La solución es que alguien puede vivir con él toda la vida. O él puede vivir con alguien. Entonces, aquí estamos llegando ya a su casita. A ver qué pasa. Ahí está la casa donde el fin, no, mira. Ahí está la casita. Ahí está la bicicleta. Siéntese. Ahorita que vengan aquellos con los cigarros. Para echarnos, para fumar la fin pipa de la paz. Sí, sí, sí. Siéntese, ahorita. Deje ver, deje ver qué. A ver qué este. A usted qué cocina, da. Para ver si le hacemos un banquito de, de este, de. Órale. Estamos viendo a ver qué se puede hacer aquí. Pero lo mejor es que se vaya de aquí y no puede estar solo. Tiene su calmita, su calmita. Deje ver, deje ver este. Es que hace falta que tenga un banquito aquí para que cocine arriba. De adobes. Deje ver si le hacemos. Sí, ahí. Hay adobes. Hay ahí bastantes adobes. Pero sí, lo mejor sería que se fuera al rancho. Pues sí. ¿Ya? Sí. Ah, qué caray. Mire, mejor voltea el bote. Vuelta lo boca abajo y lo pone arriba. No, déjame, porque el bote tiene cosas, ¿no? Déjale, busco otra cosa. No, acá, pues no, 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 no. Mire, ya ves. Ahí está, déjame ver si le voy a escoger un banquito. ¡Ey! Para que cocine, ¡ay! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a ver qué tal bueno, a ver qué tan bueno soy para hacer una chimenea. ¡Ey! Vamos a ver qué tal bueno, a ver qué tal bueno. Vamos a ver qué tal bueno, a ver qué tal bueno. Vamos a ver qué tal bueno. el que no ha venido nadie pues no ahorita no el que vino ayer parece que fue el güero el que viene aquí el encargado de aquí del rango ah si ah si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sofía. Gracias. 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 ¿Quieres una mesa o qué? Pues yo le digo que eso está mejor. Si, ya está bien. Dile que se va a friar. O le voy a prender lumbre. ¿Qué? No, no creo. ¿Dónde? ¿Dónde? Para donde sea. No, pero ¿con qué leña? Uy. Lo único que sobra aquí. Dime dónde. Otra de las ramas que están ahí atrás. No, esa hierba no dura ni dos segundos. ¿Qué va a hacer? Para sacar estas tablas para pegarlas ahí. Para ponerse ahí lo vaso. No, no sale, ¿verdad? Acá me clavaste. Mira, ahí hay granita. ¿Dónde? Ahí. No, no. Quería nomás para completar aquí. Ah, no va. Sí. ¿Dónde quedó la comida? Por ahí. No, no viene. Ah, aquí está. Ahorita vienen de Torreón. Sí. Sí. Sí, venimos de Torreón. Ah, qué bueno. Está lejos, oiga. Sí, está lejos. Por eso, la gente de Finestales, cada rato me dice, en esta, en esta para acá. Pero, dice, te puedes poner malo y ahí, ¿a qué le vas a hablar? Sí. Sí. Sí, aquí, aquí sólo cómo le hace. Sí. Ay, déjame los abuelos. Sí, fíjense, nomás para, para lavar las manos para, pues, no se a comer. Ah, sí. Sí. De hecho, eso es una, de hecho, eso es una vallita de manos. Ahí va. Ahí está bien, me cago esto. Ay, lo mojas. Es puro carbón. ¿Y qué? Usted no ha hecho carbón. Sí, ahorita no, hasta mañana voy a prender un, un chavete. ¿Dónde lo tienes? Aquí, en la esquina de la pequeña. Ah, dale. Un chavetito. Un chavetito. Aquí comemos. Arriba esa silla para acá. Sí. Siente que se mete el sol. Sí, arriba. O sea, ahí conla. Ahí está el esposo de tu cuero. Ahí está el esposo de tu cuero. Aquí está el esposo de tu cuero. Acércate su silla para acá. está acá ahí le va su refresco ya se lo abrí ¿me sientes? ¿sí o lo doy taquitos? si, hacía frío si, todo no está muy frío hoy le ponen todo a esta carnita está limones acá si come tomate y cebolla no se lo revuelvas toda la verdura que la va a hacer agria no se mueve no se mueve como nos trajimos las charolas de platos ay, mi toalla ¿eh? ¿cómo? se va a hacer agria más que arriba está lo de acá no se mueve busco un solero por ahí en las cosas trajimos un solero de ahí ahí le va ya le he pasado su coca a un delfino ya aprovecho ya 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 ahora de la papa ya 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 este no se para aquí ya ya y su perrito no, anda perdido anda perdido pero el otro me lo mataron allí y el otro también se fue es si 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 un bonito 20 de enero un veinte de enero veinte de enero si un bonito de enero esto lo vacio aca vea, le va a otro taquito dice que lo robaron el café, ya se lo robó nos vemos mañana eh, adiós pues así es de un delfín, yo me veo imposibilitado hace falta mucho dinero para ayudarlo mucho porque hay que comprarle, en primer lugar conseguirle una casita donde viva en segundo lugar hay que traerle algunos muebles, que sea corrientes mesas, sillas, estufa, no sé ya no puede valerse por sí mismo, ese es el problema cuando uno pueda valerse por sí mismo, como quiera, pero y está lejos de la carretera imagina a ver si vamos al pueblo a ver a ver quién le prestan de vivir ahí, en una casita de perdido cerca de la cerca de la civilización ahí comimos con él, trajimos con él para comer, dejamos para que almuerce mañana y para que coma ahorita que no hace calor, pues no hay problema, no se le hace a perder el problema es lo que llega el calor aquí está la barda mira donde vive él eh, van a traer unos elotes para hacer una eloteada aquí una elotada, eloteada no elotada dice que si le gusta no es bueno para comer hasta eso, o lo que tenía miedo yo que no, no, si se aventó unos taquitos ustedes lo van a ver en el video este y aquí hay leña, mira aquí no más tenemos los elotes le prendemos fuego y ya están hace cuenta que ya los estoy saboreando mira ahí está ya no más le prendemos y de volada a comer elotes los traemos para acá pues todo amigo se discúlpenme me han criticado mucho pero realmente yo no puedo hacer más por él vamos a estar dando vueltas es una ayuda moral cuando menos y claro alguien que coopere pues a alguien le llegará acá su ayuda no quisiera que lo hagan a través de mí no quiero que sean mal pensados pero sí pues no se puede más pues ni modo depositenme a mi nombre yo le traigo ahorita le trajimos esa ayuda con el señor Benito Lara puso dos mil pesos dos mil once ciento veintiocho dólares algo así de Dallas, Texas y vaya que Benito Lara yo lo conozco y en persona es una persona muy fina muy amable dijo ahí le va para que le lleve a un delfino y ya tenía que sería casi desde ayer de antier entonces teníamos que venir pero a ver si mañana venimos de nuevo eh adiós